Tremenda peste a Cere. ¡Ardo! ¡Buey, que volaba mi hermano a Cere! A Cere, que tu vas a hacer con el Capitán Manteca, Cere. Cere, tengo que dármelo para atrás. Tienes tremenda peste a Grasse Puerco, aquí en todo el estudio, aquí con el montón este de Cere. Ah, pero yo voy a terminar mi pincho ahora. Ah, tu trabajo completo, mi bro. Dale, me lo veo para atrás, Cere, tranquilo. Dale. Dedicado al Pante y a mi hermano el Coca. Tú sí no le puedes dedicar tu tema a tus amigos. Porque tus amigos están presos por tu culpa. No te voy a mencionar nombres. Tú sabes quiénes son y ellos te mandan saludos. El chisme siempre ha sido tu especialidad. Payaso, y te voy a dar lo tuyo sin piedad. Tú no tienes techo pa' aguantar mi tempestad. Yo no voy a tirarte, voy a dispararte de tu humanidad. Fiera, tu foforera se quedó sin gas. Yo pensé que ibas a responder duro pa' atrás. Me echaste tema corto pa' poder quedar en paz. Come pinga los conejos cuando singan Durama. Al ánimo, al ánimo, vine a joder tu ánimo. El Tiger quería un plátano y le llegó un racimo. Ustedes se ofenden con las verdades que rimos. Dale yegua, que a ti te ha dado golpe hasta tu primo. Apuesto que hoy te voy a poner en tu puesto. Tú no entonas, tú tienes chao arriba un presupuesto. Disculpa si te ofendo pero bro, si soy honesto duro. Parece que cantas con seis nasos hugo puestos. Dispuesto a morir estás y atraviesa mi bosque. No es lo mismo poner un post que tragarse un poste. Yo no soy la playa pero ven pa' que te tostes. Que tú tienes más tela pa' cortar que el alacoste. Seré tu pesadilla y el sueño no concilia. Tú no eres mafioso ni en La Habana ni en Sicilia. Por tu culpa es hombre preso ni un peso pa' su familia. Usted no encuentra a Dios ni tatuándose la Biblia. A mí no me midas por la forma en que me visto. Te bloqueé porque no mereces ni dejarte en visto. Tú no eres, tú pagas pa' poder ser lo más visto. Foto con los bichotes, foto con el ministro. Cuando hablaste de las dames blancos o algo de transporte. Cuando tú le diste apoyo al pueblo tuyo mi consorte. Podrás tener diez premios y más de ochenta pasaportes. Tú eres una de fonda en el sur y una explota en el norte. Por más que te esfuerces nunca serás un MC. Aunque en vez de Dj con te produzca Dr. Dre. Tú eras fan de las veas pero aún más fan de mí. De las fotos que tenemos cuál fue la que te pedí. Lo tuyo es de ahora, yo lo hacía desde antes. Pa' fletazo le ponía yo en Cuba a tu comandante. Pa' que te haces el mafioso y actúas como maleante. Si el dedo que a ti te han puesto no cabe dentro de un guante. No van para Europa todos los trenes en que te montas. Hoy no hay carro lindo, pa' ti no caes en la confronta. Yo vengo rapeando desde lonta y mente tonta. No voy a temerle a un hombre que ha tenido al mundo en contra. Nací con el don de la palabra haciendo el sonido de un trueno. Una aguja en el medio de un campo de non. La magia de las letras y la voluntad alumbrándome el terreno. Mi madre me amamantó con mucha tinta en los senos. Sin frenos botón menta buscando mi fantasía. De un mundo oscuro provengo el sol es mi único mesía. Un samurai con el boli y con sangre escribo poesía. Soy MC y es que MC se me nota hasta en la MCA. Hoy el frío está en la casa. La aldea está en la casa. ¡Vamos! La cueva está en la casa. Tienen que correr los muebles. Tú no mata a nadie, no sea tan ridícula. Tú te arreglas mucho el culo, el cuti y las cutículas. Pasa por mi barrio haciendo test de la película. Pa' no dejarte ni una muela viva en la mandíbula. No tengas miedo que yo no guarde una lista. No tiro por fama, ni por rating, ni por vista. Déjense de chisme y miedo, vamos a ser realistas. Más famoso que la felina y millones de artistas. Mi mamá está aquí hace años, viejo. En mi casa mando me huya. Ahora mira a ver tú si sacas un tiempo pa' llorar la tuya. Deja de consumir basura que ahorita te mueres. Atienda a tus hijos que son los que más te quieren. El día que tú choques con un muro duro acere. Hasta ese día tú le vas a dar golpa a las mujeres. Tú eres de los tipos que no respetan la vida. De los que antes de tomar la Coca-Cola ya se olvidan. Muchos premios, mucha roba, mucha casa en la Florida. Si por tipos como tú, la juventud está perdida. La droga te mata, que recuela. Tú eres gata, tú te olvidaste del arte y estás arriba en la lata. Aquí nadie se traque esa historia que relata. Por la droga mucho jíbaro en la Habana de bespada. Nunca me metí contigo para que me retas. Estarte quieta, chama. La fama nunca fue mi meta, soy ilícita y poeta. Le tiro a los de reggaetón, papi, porque los raperos reales me respetan. Pues deja averiguar lo que intentó no pudo. Dudo que tú sí, pa' el gobierno tú eres mudo. Déjate de guabería, tú no eres tan rudo. Juan se me olvidaba del infierno, te mandan saludos. Les duele que los muñecones se los despeluce. Que descontinúas, come mierda, que se cruce. Que no deje ni ceniza, que les apague las luces. Para que lleguen como leones y saquen como vestruces. Tú no existes, no eres real. Te moriste, te me diste con mi aldea. No me diste la marea. Y de chasco te ha salido una odisea. Tú no existes, no eres real. Te moriste, te me diste con mi aldea. No me diste la marea. Y de chasco te ha salido una odisea. Soy Perro Pelea. Ella es 70. Perro Pelea. La 26. Perro Pelea. Por ese camino. 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 Perro Pelea. Perro Pelea.